Ahora que es Navidad Yo te invito a mi ciudad Vendrás a darme tu amor, tu belleza y tu calor Ardiente como un volcán, te desnudas por volcán Por fin el día llegó, nuestra cita, tú y yo Nos empezamos a besar y a abrazarnos Y de repente me asusté Porque un bulto te encontré Joder Irene, tienes pene No quiero que tu verga me estrene Me conmueve, déjame salir del cuarto Irene, vaya pene Guárdatelo antes que despegue Y me riegue Deja que me marche, por favor Ahora que sé la verdad Ya no tengo intimidad Hoy culpa de tus escotes Solo sueño con cipotes Y todos se ríen de mí Y me llaman pirulí Lo tuyo es muy respetable Pero yo ya tengo un sable Joder Irene, tienes pene No quiero que tu verga me estrene Me conmueve, déjame salir del cuarto Irene, vaya pene Guárdatelo antes que despegue Y me riegue Deja que me marche, por favor